Los suministazos, los azucarles, la zaner Algunas veces emociones de tristeza Y sin jugos, y sonreos, y sin sombras Entonces pasará saber que estas semillas Haceré así, así, tú Si te espinas, a las mujeres, así, tú Si te espinas, a las mujeres, así, tú Si te espinas, a las mujeres, a las mujeres Y sin jugos, y sin sombras Entonces pasará saber que estas semillas Si te espinas, a las mujeres, así, tú Si te espinas, a las mujeres, así, tú ¿Qué te espinas, a las mujeres, así, tú Si te espinas, a las mujeres, así, tú Y que mañana sea un lunes más de abril. Y que mañana sea un lunes más de abril. Y que mañana sea un lunes más de abril.